Aunque los osos panda no son reconocidos por impresionantes habilidades físicas, esta panda de la reserva Chengdu en China está rompiendo la tendencia. En el video capturado por visitantes se la puede ver haciendo abdominales. Los pandas son normalmente criaturas dóciles gracias a un capricho evolutivo, ya que comen casi exclusivamente bambú a pesar de tener el sistema digestivo de un carnívoro. Esto significa que extraen solo una pequeña cantidad de energía del bambú y deben comer entre 12 y 38 kilos de la planta cada día. En la actualidad los gigantes mamíferos se encuentran en estado vulnerable debido a la destrucción de su hábitat.